El presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional señala a los empresarios y comerciantes de Nicaragua de realizar agiotismo, es decir, personas que están especulando o alterando precios de productos que producen o comercializan para obtener mayores ganancias, amparándose de la reforma a la Ley de Concertación Tributaria aprobada el pasado 27 de febrero de este año, que eliminó las exenciones del Impuesto al valor agregado a un sinnúmero de productos agropecuarios y ordenó quitar la exoneración del derecho arancelario de importación a 16 productos de consumo, como son las sopas preparadas, las sardinas, los aceites, pasta dental, jabón de baño, entre otros. Lo que ha afectado a los consumidores ha sido una conducta completamente negativa por parte de algunos sectores del sector privado que han venido a manipular precios justificándose en la reforma fiscal que se aprobó. Por ejemplo, existen algunos productos en el comercio nacional a los que efectivamente antes no pagaban IVA. Se defendió ante tales señalamientos en su contra y aseguran que el gobierno está volviendo a utilizar esa estrategia para quitarse toda la responsabilidad como sucedió en los años 80, cuando el país sufrió un bloqueo económico de parte de los Estados Unidos. El diputado puede decir lo que quiera, puede recordar palabras que usaban en los años 80, de agiotismo, de acuparamiento, etcétera, etcétera, pero la verdad es que el productor lo que quiere es vender, producir, vender y tener utilidades. Y entonces el productor lo que quiere es, no es, sacarle el máximo posible a un producto. El gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar indicó que los empresarios desde el año pasado atraviesan problemas de liquidez a causa de la crisis de abril y la negatividad del gobierno de solucionar el problema sociopolítico por la vía del diálogo y la negociación. También resaltó que este año gran parte de las medianas y grandes empresas han sufrido incrementos en sus costos de operaciones debido a la reforma a la Ley de Seguridad Social, la tributaria y los altos costos de la energía y los combustibles. Jimmy Romero, VozTV.